Tú eres quien bebe de mi sudo, tú eres quien bebe de mi sudo Como una gota que enturbia el agua, como una nube tapando el sol Y un peso muerto carga mi espalda, por la divina gracia de Dios Que tú misma sangre roja ahí en mis venas Porque tú mereces castillo de oro y yo chosa de arena Tú no sabes del hambre y que dejar tu tierra Que es lo que se siente al salir por la puerta Dejando a tres niños, esperando a que vuelva Pasar la noche llorando y en vela Desaparezca gente de tu vela Y en la distancia, sin un abrazo, ni quien te quiera Que sabrás, tú que sabrás Lo que es mover este cuerpo vacío Porque mi alma la dejo atrás Que no hay más ciego que el que no quiere ver Que de mi agua no va a beber No hay más perdido, que no sabes quién es Que tú mi pan no lo vas a comer ¿Qué fue de la voz de Buda por la fuerza? Ya no escucho el eco que hace poco tiempo No eran voces muertas Que frente a mis ojos No existen barreras Solo veo los muros que ellos se inventan Solo la frontera cuando le interesa Perder el tiempo buscando respuestas Buscar sentido a tu existencia Mientras te clavan cuatro puñales Sin darte cuenta ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Todos los sueños que tiempo atrás fueron Base y cimiento de un mundo en paz Que no hay más ciego que el que no quiere ver Que de mi agua no va a beber No hay más perdido, que no sabes quién es Que tú mi pan no lo vas a comer Que no hay más ciego que el que no quiere ver Que de mi agua no va a beber No hay más perdido, que no sabes quién es Que tú mi pan no lo vas a comer Que no hay más ciego que el que no quiere ver Que de mi agua no va a beber No hay más perdido, que no sabes quién es Que tú mi pan no lo vas a comer No hay más perdido, que no sabes quién es Gracias.